Han transcurrido más de 10 días desde que una ola jaló al mar a José Samuel Rodríguez Ortega en Cabo Delfín, Playas de Rosarito, mientras pasaba unos días con su familia. Sí, yo estuve ahí. Los niños estaban parados en las rocas y ese día el mar estaba más elevado y ya al venir de regreso ellos se pararon en un charquito que hace entre las rocas. Y pues al estar parados ahí llegó una ola y tumbó a Samuel hacia el mar. Desde aquel entonces su búsqueda no ha cesado. Las autoridades han estado examinando todos los días kilómetros de costa desde Calafia hasta la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Lo que pasa es que el muchacho era una persona muy delgadita y como te comento, como el agua está muy fría, tarda en flotar el muchacho y es lo que estamos esperando para poder visualizarlo más fácilmente. ¿Cuánto tiempo es el periodo que más ha pasado para localizar algún cuerpo? Pues yo lo que tengo aquí desde la vida es aproximadamente, puede ser tres semanas, cuatro semanas, dos semanas, hay unos que ya no salen, lamentablemente. Grupos de rescate privados, droneros, colectivos de familiares de desaparecidos y la sociedad en general han acudido al llamado de los padres de José Samuel para ir en su búsqueda. Estos drones tienen alcance de 18 kilómetros, los grandes, y van a estar personas en lo que es la parte costera y otros drones en parte costera también para dar el apoyo en partes donde no pueden bomberos y acuática ingresar. En esta zona hay muchas cuevas subterráneas bajo el mar, entonces si desafortunadamente entró ahí va a ser muy difícil porque gasifica, flota y queda dentro de la cueva. Es el problema que sería. Samuel, el 16 de julio, cumplió 15 años. Su familia lo describe como un niño encantador, alegre, amante del mar, por lo que seguido venía de Visillita a esta zona. Quería ser de la marina, él quería ser de la marina. Siempre estuvo enamorado del mar, le gustaba mucho el mar. Es desesperante para la familia no localizar el cuerpo de Samuel, pero es la esperanza la que hace que no paren y continúen todos los días hasta encontrarlo. En playas de Rosarito, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.